¿Qué es lo que me parece? O una reflexión, en todo caso no hace falta ser un mea culpa, decir, sí, nosotros también nos subimos a la ola del lenguaje inclusivo, porque inmediatamente aparecen los archivos que me mandaban hoy, me hice muy bien la reta, porque en algunas comunicaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había incorporado el lenguaje inclusivo, el Club de los Derechos Cuidadores del Medio Ambiente para el Bienestar de TODEX, por ejemplo, de TODEX. Con una X, una comunicación de hace un par de años. O por ejemplo, también, también, el gobierno de la ciudad brindó un taller de lenguaje inclusivo, dirigido a todos los empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, se dan cuenta que se fueron de mambo. Entonces, está muy bien que la política se dé cuenta de que a veces cuando se sube a olas modas las cosas políticamente correctas, puede terminar en lo que terminó. Que la gente se contagia, los maestros de la Ciudad de Buenos Aires dicen, y bueno, si el propio gobierno de la ciudad está promoviendo esto desde las decisiones públicas, ¿por qué no le voy a hablar en lenguaje inclusivo a mis alumnos? Bueno, reitero, esto es el pasado. Ahora el gobierno de la ciudad, y yo lo valoro, quiero decirlo, ojalá lo hagan todas las escuelas del país, ojalá lo hagan las universidades. Dejen de hacer demagogia, populismo con el lenguaje, pero también que reflexionemos al respecto. Che, quedó, en algún momento era estar a la moda, era ser alguien posmoderno. Progre, ¿no? Progre, progre, piola, inclusivo, moderno, hablar con la X, meter una E de vez en cuando. Ayer yo lo estaba viendo a Eduardo Feynman, que dio la primicia de lo que se venía. Una medida en un distrito educativo que iba a dar mucho que hablar. Y como siempre, reconocimiento para mi amigo y compañero, Eduardo Feynman. Hola Edu, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos, Pablo? Me dejaste con una intriga ayer, que me agarré y dije... El documento necesitaba una firma más, no voy a... Yo respeto el off. A las 7, decías, a las 7. Cuando la información... A las 7 iba a ser... Exactamente, 7, 7 y pico iba a aparecer. Muy bien, muy bien, yo me pliego plenamente a... Yo también, obviamente. Vos también. Obviamente. Ahora, viste lo que... A ver, yo no sé... Yo no me gusta el... El a pero... No, me parece fantástico esto. Pero también es una reflexión de que a veces, viste, que la política en masa se sube a las modas. Hay algunos que tienen mucho miedo a ser políticamente incorrectos. Exacto. Y en la vida... En la vida... Y esto... Creo que los políticos tienen que hacerlo. Hay que seguir una línea, viejo. No le tengas miedo. No le... El voto que pierdas por acá lo vas a ganar por acá. Exacto. No importa. No tengas miedo. Pero vos tenés que, en la política, seguir tus convicciones, tus valores, siempre. Exacto. No porque, ay, bueno, me hago el progre un ratito porque a ver si me van a castigar y entonces los votos van a... Y entonces le estoy sacando unos votitos. No vale la pena. No vale la pena. Hay que ser consecuente con las ideas y en este país, de una vez por todas, hace faltan millones de personas políticamente incorrectas que terminen con este virus asqueroso. Así como el coronavirus fue un virus mortal que destruyó la cabeza del mundo entero, el populismo, el kirchnerismo es un virus que revienta la cabeza y los cerebros de los argentinos. ¿Me entendés? Tal cual. Pero bueno. Está muy bien. Y sigo con lo tuyo, que hacen falta gente con convicciones claras. Claras. Siempre el mismo camino, ¿eh? Exacto. Convicciones claras. Para que la gente sepa a qué atenerse. Porque ojalá entonces, a partir de ahora, esto sea una convicción. ¿No? No sea hasta... Porque también es cierto, Eduardo, que ahora hay una contraola. Así como hubo una ola a favor del lenguaje inclusivo, ahora se olfatea que hay una contraola, que está generando un rechazo. Porque eso se partidizó, porque el lenguaje inclusivo se transformó. Creo que sabés que yo no soy partidario del idioma inclusivo desde el minuto cero, ¿no? Obviamente que no. Cero. Y yo era calificado de facho, machirulo, porquería, caca, todo lo que te puedas imaginar, ¿entendés? Y todos sus inúmeros. No, sí, 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 careta, no sé cosas. Qué sé yo. Pero, qué sé yo, las cosas son como tienen que ser. Exactamente. Este país, hace mucho tiempo, esta sociedad, hace mucho tiempo, que tiene el entramado social totalmente destruidos. Sí, sí. Destruidos. Porque se han perdido los valores. Los valores totalmente destruidos. Exacto, cuando generalmente, mirá qué bueno, generalmente dicen, no, el tema de valores es un tema de la derecha. No, sí, claro, claro. Quien habla de valores es tildado de derechoso. No, no, sí. Como si los valores, justamente, fueran cooptados por una parte de la ideología. Para nada. Pero no, los valores son... Los valores no son ni de derecha ni de izquierda, bien, son valores. Los valores son brújulas. Sí, totalmente. Son valores morales. Son matrices indispensables para saber lo que está bien, lo que está mal. Totalmente. No da lo mismo todo. Hay preceptos educativos que hay que trasladar de padres a hijos, de abuelos a padres. Bueno, de eso hemos renegado durante tantos años y hemos llegado a ese populismo del lenguaje. Totalmente. Te quiero mostrar lo siguiente, porque la señora Cecilia Moró, me cuentan que tuiteó. Ah, tuiteó. Sobre el idioma. El lenguaje. Sí. Ajá. A ver qué dice él. Las palabras en la Argentina las prohibieron los milicos. Sí, sí, sí. En la dictadura más sangrienta de la historia latinoamericana. Ay, Dios mío, señora, 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 no es un problema de palabras, no es un problema... Dios mío. ¿Sabés qué? Es típico de este gobierno... Viste que el presidente, yo decía hoy a la mañana en la radio, el presidente demostró en su discurso, y esto de Cecilia Moró va en el mismo sentido, que estas conductas de estos personajes, los Alberto Fernández de la Vida, la Cecilia Moró de la Vida, encajan perfectamente en el manual del perfecto idiota latinoamericano. Está bien. Una obra maravillosa, 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 de Vargas Llosa y compañía. Tal cual. Que salió como contraposición de las venas... Venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Exactamente, exactamente. Donde hablaba del populismo, del socialismo latinoamericano. Perdón, un libro del que propio Eduardo Galeano, un poeta que a mí en algunos aspectos me pareció muy, muy, muy bueno, que renegó de su propio libro, que dijo que cuando lo escribió, verdaderamente tenía una cosmovisión económica equivocada. Sí, claro. Pero fue tomada justamente como una biblia por el perfecto idiota latinoamericano. Bueno, acá está. Tenemos una nueva representante del perfecto manual o del manual del perfecto idiota latinoamericano. Otra exponente maravillosa de ese libro. ¿Lo podés poner de nuevo? Porque me gustaría contestarle algo a la señora Moro. Mirá, ponelo de nuevo al tuit, si podés, Pablo. Las palabras en la Argentina las prohibieron los milicos en la dictadura más sangrienta de la historia latinoamericana. Yo le diría, Moro, bajo el mismo concepto, que los adoctrinamientos también fueron impuestos por dictaduras. Generalmente las dictaduras, de izquierda o de derecha, generaban contenidos adoctrinantes. Totalmente. Y el lenguaje inclusivo... De Perón para acá. Por supuesto. De Perón para acá. Y los gobiernos kirchneristas, más todavía. Y con la cámpora, más todavía. Exactamente. Porque ellos quisieron imponer el adoctrinamiento. Así que, si quiere que vayamos a las dictaduras y los autoritarismos, ningún problema. Porque tal vez se esté mordiendo la cola el perro. Porque ellos... ¿Vos te acordás cuando ocupaban los jardines de infantes? Claro. Para lavarle la cabeza a los chicos. Claro. Para cambiarle la versión de la historia. Y eso, ¿cómo se llama? Gómez Alcorta. Ah, también. Ese. Otra que entra en el manual del perfecto idiota latinoamericano. A ver. Dale, a ver. Las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos. Que respeten la libertad y la diversidad. Nada bueno se aprende en una o de una prohibición. Es que no está prohibido. A ver. Lo que se dice es, en el aula no. Claro. En las comunicaciones oficiales, en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, no el idioma inclusivo. Exacto. O sea, no más chiques, todes, pelotudes, niñes, diputades. No más. No más. En el aula. Ni el profesor, ni los alumnos. Afuera del aula. En el recreo. Afuera del aula. Mira, son 45 minutos. Exacto. Los chicos pueden hablar en jeringoso, en rodriga. En jerga. En jerga. ¿Oíste cómo hablan los chicos en jerga? Por eso. Que a veces, perdón, a veces tan mala la educación inclusiva que los chicos no aprenden ni lo básico. Por eso. ¿Qué sé yo? En el recreo hablen de 420, hablen de lo que se les cante. Y los profesores, en la sala de profesores, también hablen con la A, con la arroba, con la E, con la O, con la X, con lo que se les cante. En la enseñanza, no. Es tan difícil. No lo hagan en una prueba. No lo pongan en el pizarrón en una lección. No. No lo incluyan en un texto obligatorio. Exactamente. En un cartelito en el colegio. Eso no. ¿Qué tiene que ver con lo democrático, lo no democrático? Perdón, perdón. Y se puede y se debe ser inclusivo y abierto a lo diverso. No hace falta hablar en inclusivo. Se puede ser y tener una actitud comprensiva con la diversidad. Pero, claro. Esa es la imposición de la moda tonta, chavacana, ridícula, que han tratado de imponer con esto. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más, no? ¿Quién? Ah, no. Cecilia Moro y... Está bien. Solamente. Ellos dos. Bueno. Hay una gráfica del INADI, ¿no? También. Ah, no. Esa era la pandemia. No, no olvídate entonces. No, bueno, claro. No, olvídate. Pero, Eduardo, ¿vos te acordás en el censo? Estábamos cubriendo el censo y de pronto en uno de los centros de captación de los enviados a recolectar la información, había en un colegio secundario de la ciudad de Buenos Aires un cartel así impresionante que decía Bienvenides Mientras estábamos al aire Y me lo hacía ver un televidente Me dice, mirá esa escuela No ¿Te puedo mostrar algo? Me mandaron de Chile Me mandaron de Chile ¿Vos hablaste con Figueroa o Paulino? Paulino Un excelente Eugenio Eugenio, lo más top en Chile Pero me mandaron Me mandaron de Chile Un periodista Espérate un poquito Que lo busco acá Se llama Pedro Paul Vargas Que es un comentarista chileno Que en la televisión Claro, ahora viste que está por salir el tema de la constitución Sí, 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 está en la reforma de la constitución Bueno Hay chilenos que están indignados Con lo que se va a resolver en la constitución Así como el idioma inclusivo Las pavadas Que quieren incluir Sí En la constitución chilena Es muy impresionante Pero lo relata muy bien este periodista Son dos minutos A ver, a ver, a ver Y perdóneme, señor Que sea grosero Pero es que discúlpeme, señor Es que no resiste análisis O sea que un 78% de pobres hueones y hueonas de este país Hayan votado a prueba Porque si en la constitución Usted pone que va a ser feliz Entonces usted va a ser feliz Porque si usted en la constitución pone que si es pelado, calvo Le va a salir pelo, va a ser chascón Es que hay que ser muy re hueón para eso, señor o señora Hay que ser imbécil ¿En qué hora? ¿Saben qué hora? En la hora del sinvergüenza En la hora del flojo En la hora del hueón resentido Que todavía creen Que los derechos sociales Que tienen que estar en la constitución Y que el Estado debe brindar ¿Qué huevá te va a brindar el Estado? Si el Estado el puto peso que tiene Lo roba de tu bolsillo a través de los impuestos Pobre y triste hueón y hueona De este país que no entienden Una hueá tan básica como esa Básico El Estado no te va a regalar nada Porque el Estado no produce ni una mierda Señor director, para que haga un corto con esto El Estado no produce nada Todo lo que tiene el Estado Te lo saca de tu bolsillo a los impuestos Tonto, hueón y hueona Hasta cuando chuchan este país Entienden esa hueá básica El Estado no produce nada El Estado lo único que hace es gastarte la plata Robársela, farreársela con los políticos Y con los milicos también ¿Cuál es la parte que no entienden de esa hueá tan clara? Tontos hueones ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se farrean este hermoso país Gente de mierda Oportunista Flojo Ladrones Que todavía creen en Ah, la redistribución de la riqueza Me hizo ruido lo de flojo Solo eso Clarito, ¿no? Vos sabés que dicen Me hizo acordar por ahí Viste que los cuyanos por ahí Los sanjuaninos y los mendocinos Me hizo acordar Tienen un dicho sanjuanino Más claro de chilepenca Más clarito de chilepenca Dicen los sanjuaninos Boric también Más allá de alguna cuestión Viste en particular Algún puntito Boric también entra en este manual Del perfecto idiota latinoamericano ¿No? Y los que quieren cambiar la constitución chilena También entran Dentro de este manual Del perfecto idiota latinoamericano Bueno, Eduardo Por eso parece que los chilenos En su mayoría Se dieron cuenta en el proceso Y empezó a caer Y ahora La adhesión Ahora Ahora dicen Ah, no, no Espera un poquito Para, para, para Porque, a ver Es muy interesante Lo que ha pasado en Chile Porque la crisis terrible Que tuvo Piñera Que lo puso al borde Prácticamente de la denuncia Fue un golpe de estado Bueno Planeado por Maduro y compañía Bueno, por supuesto Con un capítulo muy, muy oscuro Claro, totalmente Bueno Pero, ¿cuál fue la válvula De escape? ¿Cuál fue la válvula De descompresión De esa crisis? El llamado A una reforma De la constitución Que pedía a la izquierda Porque quería una constitución Cuasi comunista Claro Una constitución Por eso Izquierdista Por eso Bueno, siguió ese proceso Llega Bóric ahora el gobierno Y hasta te diría Que el propio Bóric Se da cuenta Se asustó Exactamente Se asustó Exactamente Se asustó Y lo bien que hacen En asustarse Y no aprobar Porque en su gran mayoría Ya no quieren aprobar La violencia en Chile Está creciendo Está creciendo Los índices de inseguridad Han crecido Se han ido a esta Impresionante Claro Los mapuches Viste lo que están pasando Con los mapuches En el sur chino Están amenazando Con tomar escuelas Ya no solamente incendian camiones O están amenazando Con tomar las escuelas Para resguardar La cultura mapuche Sí Luis Almagro En la cumbre de las Américas Que no se fue ¿No se fue todavía? El titular de la OEA ¿No se fue? No, sí Va a renunciar Porque se lo dijo Alberto Sí, sí Ok Sí, seguro ¿No es cierto? No, no, yo pensé Lo pidió Alberto Fernández Yo pensé que ya estaba Presionando la renuncia El tipo, no Seguramente Ok Almagro dijo No me hubiera gustado Que Pinochet Videla Y Gregorio Álvarez Estuviesen en esta sala Bien contestado Muy bien Bien contestado Dijo Almagro comparó así A los dictadores Del siglo pasado En Chile Argentina y Uruguay Con Nicolás Maduro Con Daniel Ortega Y Miguel Díaz Canel Y aclaró que la dictadura No es un tema de ideologías Claro, viejo La dictadura No es ni derecha Ni de izquierda No Es dictadura Punto Claro, lo que pasa Que como el plan de Fidel Castro Fue revertir estas nuevas dictaduras Con votos Claro Con el disfraz de los votos Claro Entonces, como están amañados Y apañados Con que van a las urnas Este Las urnas bien guardadas Y le dan ese barniz Supuestamente democrático Que 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 paparruchada No, no Y además La imagen que ha dejado el presidente Hoy, mirá Me contaba Un hombre Que trabaja en el Banco Mundial Un altísimo ejecutivo Del Banco Mundial Sí Que está delegado Desde Estados Unidos Del Banco Mundial En un país latinoamericano Que está participando Sí De la cumbre Sí, sí, claro ¿Qué te decía? Argentino él Sí Hace como 30 años No vive en la Argentina Sí Me dice No sabes la vergüenza La vergüenza Que me dio Porque muchos Funcionarios de distintos países Me dijeron Che Oscar Tu presidente Mamá mía Qué presidente Qué joyita tenés Dios mío Sabés la vergüenza ¿Te acuerdas? Ayer cuando estábamos Hicimos el pase La vergüenza Te dije La primera palabra que te dije Fue vergüenza Pero cualquier Vergüenza Es lo primero Que se te viene Pero lo dijeron otros líderes Que estaban allí Y que terminaron de escuchar Alberto Fernández Mirá Vergüenza también Debería darle a este gobierno Aparecer en los medios del mundo Con títulos como este Por ejemplo El diario ABC Argentina lleva la voz Del castrismo Y el chavismo A la cumbre de las Américas Ahí está ¿Cómo poder? Dios mío Aparecemos de esta manera De esta manera ¿Querés que veamos Por supuesto Cuando Maduro le pone la cocarda Muy bien Alberto Fernández Genio total Desde Irán ¿Vos te acordás Cuando el segundo de Maduro Va en realidad El que tiene el verdadero poder En Venezuela Lo destrató Le dijo que era un Bueno para nada Dios dado cabello Dios dado cabello Bueno Pasó De ser un bueno para nada A ser el gran presidente Pero además Maduro lo dice Desde Irán Exactamente Desde Irán Que son los que pusieron La bomba acá Que hubo un atentado Atentaron Bien nuestro títere Bien Desde allá Bien el nuestro Vos me hiciste acordar Ahora Tenés lo de Alberto Fernández Lo último Alberto Fernández Tenés Por favor Pablo Por favor Te lo acabo de mandar Si ¿Querés que veamos Primero lo de Maduro? Bueno dale Veamos primero lo de Maduro Mientras preparan ese material Maduro agradeciéndole A Alberto Fernández Presidente argentino Alberto Fernández Que es nuestro presidente De la comunidad Ha hecho un discurso Firme Claro Valiente Y puso todo en su lugar A nombre De América Latina Y del Caribe Y después De protestar Y rechazar la exclusión Frente al propio Presidente Biden Que lo tenía al frente Le dijo Nosotros tenemos Nuestra comunidad De estados latinoamericanos Y caribeños Que se reunirá En plenaria En los próximos meses Y nosotros Lo invitamos a usted Para que participe Sin exclusión En nuestra reunión Creo que realmente Le puso la guinda A la torta Como decimos En Venezuela Le puso la guinda A la torta Se me está ocurriendo Este Alberto Hemos logrado Con el rayo Chavizador ¿Te acuerdas que antes Era el rayo Cristinizador El rayo Kirchnerizador Bueno Alberto Fernández Lo hemos logrado Convertir con nuestro Rayo Chavizador Alberto Hace varios meses Que habla Algunos me dijeron A diario Pero ponele que hable Dos o tres veces Por semana Con Maduro ¿En serio? Pidiéndole consejos ¿En serio? Hace meses Que lo viene haciendo Epa A varios del entorno Del mismo presidente Alberto Fernández Lo sorprendió Hablando Horas Con Maduro Pidiéndole consejos Ahora Tenés lo de Esto es lo último De Alberto Fernández Lo que acaba Lo que acaba De decir En un medio Antes de volver Antes de volver A la CNN A la CNN No se auto percibe Más como presidente ¿Cómo? No se auto percibe Más como presidente Epa Vos dijiste La palabra títere Sí No se percibe Más como presidente De la república Dice que el presidente Es otro Mira ¿Es decir Que Argentina Puede seguir Caminando Aún si El presidente Y la vice No tienen vínculo Yo no dije Que no tengamos vínculo Dije Que no No tenemos La relación traumática Que los medios Se ocupan De plantear ¿Después de ese reencuentro Han vuelto a dialogar? Bueno, no Porque eso ocurrió el viernes Y no fui el martes acá Pero nosotros Cuando tenemos que hablar Hablamos Y cuando la presidenta Bueno, yo quiero conocer La mirada De la vicepresidenta El presidente Manda a un ministro Y le dice Preguntarle a la vicepresidenta Que ¿Cuál es su mirada? Y absolutamente Yo la considero Es una persona Con Con ocho años De experiencia En el ejercicio Del poder De la presidencia En Argentina La presidenta No, no, no Qué problema que tiene Con los cargos La presidenta Que el vicepresidente Que el presidente Le manda a la vicepresidenta Tiene que ir a terapia Tiene que ir a terapia Tiene un problemita Tiene un problemita Podemos Ponele el Televín Es para hacerle el corte La verdad que es para hacerle el corte Bueno, cuando la presidenta El vicepresidente Le dice La presidenta Le manda a la Bueno, qué sé yo Qué problemita que tiene Alberto Fernández Le manda a un ministro Sí Le manda a un ministro Para que la consulte Para que la consulte Porque el periodista Creo que es Nacho Girón El periodista le dice Así que, bueno Que está todo bien Que no se hablen No, no, bueno ¿Quién dice que no se habla? Cuando necesito hablar Bueno, ahora me vine Por eso no hablé con ella Pero cuando se necesita Además la trata de presidenta Por eso Sí, tenés razón No se autopercibe No, no, no Dios mío Y actuó como un delegado Eduardo Es su condena Fue siempre un delegado De un poderoso Siempre es un jefe de gabinete Exacto Un lobista Sí Un lobista de categoría Exactamente Siempre ha sido un lobista Ahora es lobista De Maduro y compañía Claro Es el jefe de gabinete De Maduro y compañía Exacto En las cumbres internacionales Es genial Es genial Qué destino tiene este país Mamita querida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video